La cuestión de tiempo para que la gente se tira que eres solo un verdadero jefe. Nicho, líder, mira, 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 tengo una propuesta. Nicho, tú sabes que tú y yo empezamos en Tijuana y tú eres de las pocas estrellas internacionales, verdaderas estrellas internacionales que hay en esta empresa. Lider, tú eres el futuro de esta industria. Pero le vengo a hacer una propuesta porque tenemos algo en común. Nos gustan las mujeres finas, los buenos vinos, los carros exóticos y el bling bling. Se sabe. Entonces los quiero contratar para que me hagan unos jales, unos problemas que quiero que me resuelvan. ¿Qué problemas tienes? No se preocupe. Llegas con la gente indicada. Mira, Cora, aquí en Leal, tú pagas y nosotros hacemos el trabajo. Aquí no queremos ni hermanitos ni nada, nosotros dinero. Tú pagas y ponemos 1, 8, 7 aquí en Leal. Ok, entonces yo voy a regresar con un dinero y nos ponemos de acuerdo. Que sean verdes, por favor. Tú sabes cómo manejo las cosas. Tú tienes el dinero, nosotros hacemos el trabajo. Pero también una cosa, calmas a tus gringos. Nosotros no respondemos. Nosotros somos de hechos, no de palabras. Te encargo a los gringos. Tú no te preocupes, yo me encargo de los gabachos. Conan, nosotros somos verdaderos. Yo sé. De realidad. Por eso vine con ustedes. Ahora. Más dinero al banco, por ejemplo. Ja, 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 ja. ¡Uh!